¡Como! ¡Epa! ¡Tú que qué! ¿Y mi coro qué dice? A ver ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Este apre el chico! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando! ¡Y ven, ven, ven a bailar! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡La plena viene de Ponce de la ciudad, su parque te espera! ¡Y qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Lo mismo plena criolla, plena colpapo o como quieras! ¡Y qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa más buena! ¡Ey! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡Esa! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡La plena viene de Ponce de la ciudad, su parque te espera! ¡Y qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Y para todos los pibes yo les dedico mi plena buena! ¡Y qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa más buena! ¡Y quiero ver a todo el mundo con la cintura bien abajo! ¡A ver, de aquí para allá! ¡Bien abajo! ¡Pero bien abajo! ¡Suavecito! ¡A la antigua! ¡Anda! ¡Cóbalo! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡A todos los pibes yo les dedico mi plena buena! ¡Y qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Los mismos plenatrios ya vengan con mambo o como quieras! ¡Y qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡Cabro! ¡Qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡En el Puerto Rico cómo se usa bailando plena! ¡Cabro! ¡Viene de Ponce de la ciudad súper que te espera! ¡Y qué gustito da! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Los mismos plenatrios ya vengan con mambo o como quieras! ¡Y qué gustito da, mi negra! ¡Qué cosa más buena! ¡Tú crees que ves a toda plena! ¡Cabro! ¡Cabro!